Pese a que la policía colombiana apuntó al PCC, el primer comando capital de Brasil, mayor grupo criminal de Latinoamérica, desde Paraguay advierten que no están en condiciones de corroborarlo. El crimen de un fiscal paraguayo en Colombia encendió las alarmas, bandas delictuales internacionales operando en el continente. Ya lo escuchó, el primer comando conjunto de Brasil fue sindicado como el grupo que urdió este crimen, el mismo que hoy, según parlamentarios, tendría presencia en nuestro país. Nos han llegado una serie de antecedentes que nos plantean de que hay otras bandas criminales operando en nuestro país. El gobierno tiene que actuar con decisión, con firmeza, pero también con urgencia. Es que los diputados Udi, Juan Manuel Fuenzalida y Renzo Trisotti, miembros de la Comisión Investigadora sobre la Criminalidad, en la macro zona norte, aseguran que ya hay antecedentes de la presencia en Chile de los PPC, primer comando capital de Brasil, un peligroso grupo internacional con varias muertes a su haber y contactos del mundo delictual internacional. A los carteles ya existentes nos hemos ido enterando a través de comisiones investigadoras de la existencia de nuevas organizaciones que estarían operando en Chile. Espero que el gobierno reaccione, porque ya estamos en una situación crítica en esta materia. La versión que ha encontrado un respaldo transversal en el mundo político. Desde el oficialismo llaman a no bajar los brazos frente al crimen organizado. La razón por la cual creamos una comisión investigadora del crimen organizado en la macro zona norte es para obtener información fidedigna de primera fuente para tomar las medidas correspondientes desde el poder legislativo para disminuir el crimen organizado. Obviamente que no hay que bajar la guardia, creo que es importante activar todos los protocolos y la acción por parte de las policías y también del trabajo del gobierno. Para la policía y autoridades de Paraguay y Colombia hay una verdad absoluta. El crimen de Pepeche fue encargado y planificado por una organización criminal transnacional. Una preocupación que se suma a otras surgidas durante esta última semana, porque se habló de la presencia en Chile de otra peligrosa banda internacional llamada Las Maras, oriundas de El Salvador y conocidas por dedicarse a la extorsión, el secuestro, la venta de armas, drogas y el asesinato por encargo. Sin embargo, el subsecretario del Interior descartó su presencia en nuestro país. La quiero desmentir totalmente. No hay ninguna agencia de inteligencia de las policías que tenga información que permita a nadie en este país decir que Los Maras tienen una presencia organizada en Chile. Se espera que esta comisión investigadora sobre criminalidad en la macrozona norte del país entregue la información necesaria para confirmar o desmentir la presencia de dos de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo operando en nuestro país.